Gracias, gracias por continuar con nosotros y por supuesto muchas gracias porque este día nos acompaña aquí en Expresa TV, Noticieros Expresa TV, Adriana Guzmán Serna, quien es la presidenta de la dirigencia estatal de Morena en el estado de Guanajuato. Qué gusto que nos acompañes, Adriana, bienvenida. No, pues muchas gracias por el espacio, por la invitación y con todo gusto por permitirnos estar aquí para comunicar a la ciudadanía. Pues bienvenida como siempre, es un gusto tenerte aquí y como bien lo acabas de decir, para comunicar información importante del partido, pues me atrevo a decir en este momento más fuerte a nivel nacional, aunque Guanajuato se ha resistido, pero es el partido más importante a nivel nacional. ¿Y qué se ha estado haciendo justamente aquí en el estado de Guanajuato? ¿Qué ha hecho Morena? ¿O qué está por hacer Morena ahora que se aproxima el 2024, Adriana? Bueno, pues como sabes, nosotros tomamos la dirigencia el año pasado, en septiembre vamos a cumplir el próximo mes de septiembre ya un año y hemos estado trabajando sobre todo en la organización. Yo creo que como bien lo dices, es un partido muy importante a nivel nacional porque estamos a un año y no crean que los trabajos se realizan nada más dos meses de campaña. Todo este proceso se lleva con anticipación y justamente platicarte que el domingo pasado estuvimos en la Ciudad de México en el Congreso Nacional, donde consejeras y consejeros nacionales acordamos en la metodología para seleccionar a nivel nacional quién será la o el coordinador de los trabajos en defensa de la Cuarta Transformación rumbo al 2024. Es un proceso interno que se hará con una metodología muy particular que tenemos en Morena mediante encuesta. Correcto. Aquí Guanajuato obviamente estará recibiendo a los seis aspirantes a esta coordinación. ¿Cómo está este movimiento? ¿Cómo está este movimiento? ¿Ya hay una agenda? ¿Cómo está en este momento esa organización de los seis aspirantes para este recorrido? Porque nosotros también lo hemos dado cuenta de estas reglas que se han dado para poder ocupar esa coordinación. ¿Cómo y cómo se está organizando en este momento para Guanajuato? Bueno, ahorita estamos en la semana de registro donde todas y todos los aspirantes podrán realizar su registro en el Comité Ejecutivo Nacional y después, a partir del día 19, ellos podrán iniciar un recorrido por todo el país. Esperamos, todavía no tenemos agenda de las visitas que tendrán los aspirantes a Guanajuato. Solamente de Adán Augusto nos han notificado que aproximadamente el día 21 estará aquí en Guanajuato, en León en específico, pero de los demás todavía no tenemos conocimiento. Correcto. Yo sé que a lo mejor es complicado, tú siendo la dirigente de Morena, el poder inclinarte hacia uno o hacia otro. O sea, digo, ahorita en este momento, y de acuerdo a la regla, son seis personas máximo. Ya los seis ya están, pues, ya más que vistos por todo. Digo, no es un secreto. Todo el mundo ya sabemos quiénes son esos seis aspirantes a la coordinación. Te digo, a lo mejor es difícil tú como presidenta, como dirigente de Morena en Guanajuato, pero de esos seis, ¿a quién tú visualizas con mayor potencial para poder ocupar esa coordinación? Bueno, como bien lo dices, nosotros somos, soy presidenta del Comité Ejecutivo Estatal aquí en Guanajuato y nosotros nos mantenemos al margen de esas preferencias, porque a final de cuentas, institucionalmente a quien nos vaya a representar, a la o él, será quien coordine estos trabajos al interior de nuestro movimiento y ten por seguro que nosotros apoyaremos a quien sea nuestra o nuestro representante después del 6 de septiembre. Sabremos quién fue el ganador o la ganadora de esta encuesta y, por supuesto, que entonces nos podremos sumar a esos trabajos. Correcto. Señalas algo muy importante y se ha señalado desde un inicio. Se va a hacer a través de una encuesta. La pregunta es cómo y de qué manera se realizará esa encuesta. Los que estén afiliados a Morena, asistirán algún día, alguna hora en específico, será casa por casa. ¿Cómo será este proceso de encuestar a los ciudadanos para que emitan su preferencia hacia la coordinación? Bueno, la metodología general es que cada uno de los aspirantes hará dos propuestas de dos encuestadoras reconocidas que podrán hacer estos levantamientos, pero serán seleccionadas cuatro mediante una tómbola. La metodología ya de en concreto dónde van a estarlas realizando, pues ya se determinará con la comisión de encuestas que será conformada en los próximos días, teniendo ya las encuestadoras. Lo que sí tenemos claro es que a la persona, a la ciudadanía que le toque ser encuestado tendrá un boleto o una boleta, perdón, donde tendrá un talón donde podrá depositar en una urna su votación o su preferencia de a quién le gustaría que sea la o el coordinador y la otra parte tendrá un folio donde ellos se lo podrán quedar y poder ser parte de esta encuesta. El proceso de elección pasada del 2018, si mal no me falla la memoria, el 2018, en ese momento hubo en algunos municipios como Salamanca, que permanece morena, hubo otros donde arrasó el Partido de Acción Nacional. En esa radiografía que ya ha pasado, que ya vamos casi para seis años, ¿cómo ves esa radiografía? ¿Qué es ese avance que se ha tenido? ¿Qué han mejorado para poder decir el 2024 les vamos a dar batalla? Pues yo creo que simplemente las encuestas nos muestran el crecimiento que hemos tenido como movimiento, en lo particular aquí en Guanajuato. Por supuesto que esto se suma al trabajo que han hecho nuestros representantes en el gobierno, como es el presidente, y todas las políticas sociales que se han implementado y que el trabajo que se está realizando con la gente, con el pueblo, es lo que también ha generado la confianza hacia nuestro movimiento. Y se sigue trabajando en eso, impulsando estas políticas públicas en beneficio del pueblo y es como queremos gobernar aquí también en Guanajuato. Muy bien, Adriana, y en este sentido, y ya aterrizando un poquito más en cuestiones políticas en el Estado, pues ya empiezan a moverse las piezas tanto a nivel nacional como también las piezas a nivel local. Por aquí ya hemos escuchado hablar de aspiraciones a gobernador. Ayer lo decía, antier lo decía el propio procurador de la Profeco, Ricardo Schiffel, que en su debido momento va a buscar la gubernatura, la candidatura a la gubernatura del Estado de Guanajuato. Por ahí también el director para devolverle al pueblo lo robado, que también es guanajuatense, el señor Prieto Gallardo, por ahí también está buscando ser gobernador. Por acá también nos hemos enterado de algunos otros movimientos de gente que quiere de Morena ocupar ese cargo para gobernador. ¿Cómo va a ser el movimiento? ¿Cómo va a ser la designación del candidato a gobernador aquí en el Estado de Guanajuato? Bueno, pues es un proceso que efectivamente todavía no inicia aquí en los estados que tendremos elecciones el próximo año. Cuando terminemos este proceso que llevamos a cabo y que inició el lunes de esta semana, tendremos entonces el proceso para los estados en específico, pues también para Guanajuato. Es importante decir que todavía no son los tiempos electorales y todavía no hemos determinado la selección. Y esta selección será a través de la encuesta, igual que a nivel nacional, porque estatutariamente nuestro movimiento así lo marca. Será entonces también aquí en Guanajuato a través de una encuesta. Así es. Lo que cabe resaltar es que tenemos mujeres y hombres capaces de gobernar nuestro Estado y de representarnos. Por eso decía, hay varios, porque por ahí también la diputada Malou Michers también ya por ahí levantó la mano. Hay varios entes políticos que ya levantaron la mano con esa aspiración diciendo, obviamente, esperarán los tiempos. Y justamente también hablando de la otra parte, de la crítica, porque a veces es bueno ser autocríticos en ese sentido. También ha habido crítica del interior del partido hacia nuevos militantes. Y me hablo puntualmente sobre la afiliación que se tuvo con la expriista Bárbara Botello y que incluso un movimiento muy fuerte dentro de Morena, como es los Prieto Gallardo, dieron esas declaraciones donde decían, oigan, es que estas personas nada más vienen a dividir y no vienen a sumar. Desde esta dirigencia en la que tú estás a cargo, Adriana, ¿tú cómo ves esta parte? ¿Qué llamado tú le podrías hacer a la dirigencia por la llegada de otros entes políticos que no necesariamente nacieron en Morena? Bueno, Morena es un partido muy joven, tiene 11 años, los cumplimos el año pasado en octubre y efectivamente necesitamos crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Hay mucha gente que militó en otros partidos y que tiene un liderazgo representativo en sus municipios, en sus comunidades y que no solamente reconocidos, también hay mucha gente que se está sumando. De hecho, una estructura que tenemos en Morena siempre está recorriendo las calles para conocer a la gente que se quiere sumar y todas y todos son bienvenidos. Nosotros somos un movimiento de puertas abiertas, incluyentes y plural. No podemos limitar a nadie a que se quiera sumar y sobre todo que quien busque la transformación y la alternancia en nuestro Estado. Desde todos los espacios, porque no estamos, como te lo digo, buscando candidatas ni candidatos. Estamos buscando gente que quiera venir a sumar con trabajo, a fortalecer este proyecto, porque esto no es de personas. Este es un proyecto para el pueblo y es para lo que estamos construyendo. Esto se gana con votos y obviamente nosotros a quien queremos llegar es al mayor número de ciudadanos que confíen en nuestro proyecto y quien se quiera sumar es bienvenida y bienvenido. Perfecto. Una última pregunta antes de que se me olvide. Lo que sucedió ayer, ¿cuál es tu lectura de lo que ocurrió ayer entre Claudia Sheinbaum y Durazo? ¿Esta discusión no pone en, no sé cómo expresarlo, no pone a romperse, a dividirse esta coordinación justamente por esta discusión que tuvieron? No, mira, a final de cuentas hay acuerdo de mucho respeto, de trabajo en unidad, de sumarse a la o el ganador de esta encuesta, pero sobre todo a veces la gente es difícil controlarla, por la emoción, la euforia que se surge con todo este proyecto que es la Cuarta Transformación y lo que sucedió fue que hubo gente afuera del evento manifestándose a favor de uno o dos de los aspirantes cuando se había pedido que no se hiciera esas manifestaciones. Fue ese simplemente el tema, pero el acuerdo fue que todas y todos vayamos en unidad porque somos compañeras y compañeros. Es un proceso interno lo que estamos viviendo y recordemos que los adversarios son los de afuera. Correcto. Y sobre todo el mensaje también para Fernández Noroña porque aprovechó y por ahí también hasta estaba por ahí burlando de la situación, ¿no? No, no, yo creo que lo que hizo fue aclarar, sí vi por ahí el tuit que hizo, el video, y lo que trató él fue de aclarar un poco la situación porque incluso él estuvo ahí. Entonces, así es, sí, entonces varios estuvimos en ese evento y créeme que todo se llevó de la mejor forma y que fue, es algo pues muy bueno porque se llevó en total armonía, en total civilidad y es de lo que se trata, recordar que somos compañeras y compañeros y que es un proceso interno y que lo vamos a llevar de la mejor manera y que todas y todos estuvimos de acuerdo, todos firmamos ahí en conformidad. Muy bien, Adriana, pues te agradezco mucho que me hayas regalado estos minutos para platicar pues de Morena, de la dirigencia, de lo que viene para Guanajuato, de todos estos procesos que están en puerta, lo decimos abiertamente, tienes las puertas abiertas de Expresa TV, te agradecemos mucho que hayas venido aquí con nosotros a platicar, literal, a podernos conocer incluso y pues bueno, aquí bienvenida siempre y que no sea ni la primera ni la última, al contrario, te quiero comprometer aquí al aire para que ahora que ya empiecen todos estos procesos cuando vengan, incluso cada uno de los aspirantes a la coordinación nacional, bueno, pues poderlos invitar aquí a través de ti a que se sienten con nosotros, a que expongan sus propuestas, que platican acerca de los logros de la cuarta transformación, llegado el momento para también a los aspirantes, a gobernador del estado de Guanajuato, también aquí tenerlos y por supuesto todo lo que tú nos puedas comentar acerca de la dirigencia de Morena, siempre bienvenida. No, pues agradecerles el espacio, la verdad, esto es muy importante a nosotros, siempre nos gusta estar informando a la ciudadanía de todo lo que estamos realizando en Morena y de los trabajos que estamos en puerta y claro que sí, cuando me inviten y claro, volveré y muy contenta de estar aquí con ustedes, agradezco el espacio. Al contrario, muchísimas gracias. Adriana, Adriana Guzmán es la presidente de la dirigencia estatal de Morena, Muchísimas gracias, Lorena. Gracias.